En estos años se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y Afecto. El próximo 23 de mayo el Banco de Sangre Regional realizará el primer concurso mural Intercolegios. La actividad se desarrollará en la Plaza Mayor de la ciudad de Tarapoto, al celebrarse el Día Nacional Voluntario de Sangre. David Israel Flores Reategui, responsable del área de comunicaciones, manifestó que esta actividad se desarrolla en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local. El Banco de Sangre Regional indicó que los docentes y alumnos de los colegios que deseen participar ya pueden inscribirse. Sí, efectivamente, el día 23 de mayo, como todos los años, se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y Afectos de esta celebración. El Banco de Sangre, en coordinación con la UGEL San Martín, está realizando un concurso, el primer concurso de murales intercolegios, que se va a realizar este miércoles 23 de mayo, a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Mayor de la ciudad de Tarapoto. El concurso está dirigido a alumnos del nivel secundario de educación básica regular de cualquier colegio nacional, estatal o particular que desee participar. Las fichas de inscripción están publicadas en el fanpage del Banco de Sangre Regional San Martín, o en todo caso también de la UGEL San Martín, donde los pueden descargar, pueden llenar también la ficha de inscripción y pueden venir a inscribirse aquí en el Banco de Sangre, en Girón Ángel Delgado, con Avenida del Ejército. El responsable de comunicaciones del Banco de Sangre Regional, dijo que con este concurso, buscan incentivar y que los jóvenes tomen conciencia el significado de ser donante voluntario de sangre. Sí, efectivamente nosotros tratamos de incentivar la cultura de la donación en la población más joven, porque a fin de cuentas va a ser la población que mañana más adelante va a convertirse en un donante voluntario de sangre y es bueno que los jóvenes aprendan que el acto de donar sangre es un acto voluntario, es un acto solidario. Y a raíz, a efectos de esta celebración, nosotros intentamos promover la donación voluntaria de sangre, tanto en los más jóvenes como en las personas ya mayores. ¿Y existen centros educativos que se han inscrito? Bueno, hemos estado visitando ya algunos centros educativos, dejándoles las fichas de inscripción y vamos a, en el transcurso de esta semana, aquellas instituciones que no han podido venir al Banco de Sangre y dejar su ficha de inscripción, nosotros personalmente vamos a ir a recogerlas. Pero sí, la mayor parte de los colegios a los que hemos visitado hemos tenido una respuesta positiva, más bien quiero agradecer desde aquí a todos los directores, a todo el personal docente de los diferentes colegios como Ofelia Velázquez, Jiménez Pimentel, el Colegio Tarapoto, varios de los colegios, Cleofe Arevalo y Virgen Dolorosa, que están prestos a poder participar de este concurso de murales intercolegios. David Israel Flores Reategui recibió que por cada colegio podrán participar dos alumnos y un profesor. Bien, se estima que dentro de las bases son dos alumnos más un docente los que van a poder participar por institución educativa. Aparte, quiero agradecer a las instituciones que se están haciendo presentes con los obsequios para los donantes. En este caso está el Rotary Club, está la Clínica San Camilo y están algunas empresas públicas y privadas que también están haciéndose presente para el obsequio de los participantes que obtengan el primer y segundo lugar. Bien, este 23 de mayo se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Invitamos a todos los colegios estatales o particulares que desean participar de este concurso de murales intercolegios. Ya lo saben, a partir del nivel secundario de educación básica regular, todos los alumnos que desean participar. Este sábado 24, perdón, este miércoles 24 de, 23 de mayo, en la Plaza Mayor de la Ciudad de Tarapoto, a partir de las 4 de la tarde va a haber números artísticos, va a haber todo un despliegue de actuaciones para poder celebrar el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre